María Fernanda Díaz Malagrida, con solo 11 años, mide 1 metro y 84 centímetros. Y María Eduardo Estuart Correa, de 14 años, tiene 1 metro y 80 centímetros de estatura. Por el somatotipo de estas niñas, entrenadores y directivos del voleibol de sala en Cienfuegos, cumpliendo las medidas higiénico-sanitarias, trabajan de forma diferenciada con esas noveles en la recepción, el voleo, el pase y la carrera de impulso para el ataque, para de vuelta a la nueva normalidad, después de dos años sin participar en eventos competitivos, tengan las herramientas para su inclusión en estas reglas. Además de que mantengan la motivación por la práctica del deporte y, sobre todo, porque es poco común encontrar en el territorio atletas de su edad con esa estatura que sueñan en grande. Estamos entrenando para mantener nuestra forma física, para participar en los eventos deportivos y dar los mejores resultados a mi provincia. Decidimos entrenar de lunes a viernes para mantenernos en forma y para cuando entremos estar en forma y poder ya seguir con los entrenamientos y nada, para clasificar y jugar para los juegos escolares. En el deporte, además de las condiciones físicas y actitudes de los atletas, la visión del futuro de entrenadores y directivos del deporte a lo largo de la historia ha dado su fruto. Más bien lo que estamos haciendo aquí es ejercicio de control del balón, de desplazamiento con balón y sin balón para contribuir a su desarrollo tanto físico como técnico para un futuro a largo plazo. Ahí presentamos a atletas de perspectiva inmediata. Nosotros hemos ido dando recorrido por los diferentes municipios, tratando de que cada uno de los entrenadores de los municipios no se desmotiven y mantengan a los atletas de perspectiva inmediata, que estén los primeros años de la categoría, que nos mantengan en actividades físicas y técnicas para poder mantener el equipo de nosotros cuando pase la pandemia y abran el país a la competencia, poder mantener a Cienfuegos entre los primeros lugares del país. El trabajo que se realiza en Cienfuegos con estas atletas de perspectivas desde edades tempranas tiene como objetivo el de forjar la ruta de futuros campeones para venir a los ciclos olímpicos. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.